Hablando de abusos, como he sabido, fotografías íntimas de la comunicadora Nashla Bogar han estado circulando en las redes sociales. Nashla, quien ha sido víctima de una violación a su intimidad por la divulgación de estas imágenes privadas, se encuentra con nosotros en nuestros estudios. Sin duda, una situación que la ha impactado como mujer y figura que diariamente está en contacto con el público. Nashla, sé que esta noche quieres expresarte en torno a este lamentable episodio. Adelante. Muchísimas gracias, Alicia. Estimados amigos, como ya ustedes saben, últimamente han sido divulgadas varias fotografías íntimas, mías, en principio a mis amigos, a familiares y relacionados, y finalmente, desde este pasado miércoles, se extendió en todas las redes sociales. Por el cariño y el respeto que me une a ustedes, ustedes saben que yo me inicié en mi carrera en los medios de comunicación hace 10 años, yo he decidido darles una explicación sobre este asunto. Hace aproximadamente 6 años, cuando apenas tenía 19 años, en un ambiente estrictamente privado e íntimo, yo, una persona que gozaba de mi total confianza, tomó las fotografías que hoy están siendo divulgadas sin mi consentimiento, atentando totalmente contra mis derechos y tratando de lacerar una carrera que tanto esfuerzo me ha costado construir. Alguien se ha dado la tarea de difundir estas imágenes que yo creía que estaban en manos de una sola persona. Todos aquellos que han difundido estas fotografías, desde el origen hasta aquellos que la han reproducido, deben saber que han cometido un grave delito sancionado por la ley. Al igual que yo, cientos de jóvenes en el mundo entero son víctimas de sexting. Y a través de mis acciones, muchas pueden encontrar ayuda para poder actuar en momentos como este. La violación a la intimidad de las personas es un asunto grave, no puede ser tomado a la ligera. Por eso, nuestras leyes disponen de drásticas sanciones para quienes incurren en hechos como este, el cual hoy yo soy víctima. Todos me conocen. Saben que soy una persona que actúo con mucha responsabilidad en todos los ámbitos de mi vida pública. Y así yo lo quiero hacer en este caso. Por eso, yo voy a dejar en manos de mis abogados este asunto. Para que inicien las acciones pertinentes que sirvan para sancionar a todo aquel que ha atentado contra mi privacidad. Este inconveniente, en lo adelante será el resultado, será resuelto por las vías correspondientes. Por lo que a través de estas palabras, lo cierro de manera oficial. Yo quiero que quede claro que yo no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme. Porque las figuras públicas también tenemos una vida privada. Y sobre esto no estamos obligados a dar explicaciones de nada. Y yo de verdad, yo les agradezco de corazón y con el alma en la mano y en mi voz, por darme tanto apoyo a través de las redes sociales, por darme tanto apoyo en las llamadas y los comentarios que he recibido. Ustedes han sido el azúcar que yo he necesitado para este trago tan amargo en mi carrera profesional. Ustedes se han manifestado con muchos comentarios y de verdad los agradezco todos y muchísimas gracias. Yo me despido depositando mi confianza en la justicia y con la certeza de que ustedes, como mis compañeros de los medios de comunicación y como ustedes, mi público, van a saber respetar mi decisión de no seguir tratando este tema nunca más. Personalmente es muy penoso. Un abrazo y de verdad muchas gracias por el apoyo incondicional. Y gracias Alicia por darme el espacio. Nashla, gracias por esas palabras realmente bochornoso que se utilicen actos de intimidad personal realmente para saciar el morbo y lesionar a personas y familias que tienen todo el derecho, como tú bien dijiste, a la privacidad. Y yo también les exhorto a todos que por favor no retiten, no envíen esos correos si les llega. Además, que es un delito. Nashla ya ha denunciado formalmente ante la magistrada Jenny Berenice Reynoso, fiscal del distrito, ante el general Ney Aldrin Bautista de la Policía, director de Investigaciones Criminales, y también el coronel Di Curgo Yunes de la Policía, comandante del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. O sea que las personas que retuiteen o que vuelvan a enviar ese mensaje también son responsables y pueden ser penalizados por ley. Nashla, nuevamente gracias por estar con nosotros y gracias por esas explicaciones. Muchas gracias a ti.